Hoy recuerdo tus sellos, ese cielo pintado de azul La nostalgia me quiebra cuando escucho un rasguido de samba en el viento volar Todos le dicen la linda, con orgullo le quiero cantar Cuantas noches de amigos, guitarreando hasta el amanecer Con un vino que endulza y que afina gargantas que cantan con el corazón Todos le dicen la linda, con cariño le canta mi voz No hay distancia que me aleje de esta tierra querida Si en el pecho te siento, mi conada defiendo orgulloso la llevo en mi voz Esta samba hoy le quiero entregar a mi salta la linda Hoy recuerdo tus valles, esa luna en tu medanal Unas cajas que suenan con lamentos de duendes copleros en el carnaval Todos le dicen la linda, estos versos les quiero entregar Cómo no darte las gracias, linda por el amor Si en tu calle va al cárcel, conocí a la dueña del alma de este cantor Le agradezco a la linda, sus ojitos son mi bendición No hay distancia que me aleje de esta tierra querida Si en el pecho te siento, mi conada defiendo orgulloso la llevo en mi voz Esta samba hoy le quiero entregar a mi salta la linda 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 Está aquí Gracias.